En este video tutorial comprenderás qué es el recalentamiento y dónde se produce en una máquina frigorífica de comprensión mecánica. También verás cómo y cuándo se mide en una máquina con evaporador de expansión seca. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. El recalentamiento es el aumento de temperatura que experimenta el refrigerante desde que termina de vaporizarse totalmente en el evaporador hasta que llega al compresor. Por lo tanto, este aumento de temperatura se produce en el propio evaporador y en la tubería de aspiración al absorber calor sensible. Como ya sabes, el refrigerante en estado de líquido o su enfriado llega al dispositivo de expansión, quien le reduce la presión y la temperatura obteniendo a su salida líquido y un poco de vapor, resultado de haber vaporizado una parte de su propio líquido para poder enfriarse, consiguiendo así una expansión adiabática, esto es, la válvula no intercambia calor con el ambiente exterior. Por lo tanto, el refrigerante a la entrada del evaporador tiene la temperatura de saturación, en este ejemplo considero 4 grados centígrados. Y comienza a circular por los tubos del evaporador, vaporizándose poco a poco por ebullición, aumentando la cantidad de refrigerante de vapor y disminuyendo la cantidad de refrigerante líquido hasta llegar a un punto donde todo el refrigerante se ha vaporizado totalmente, obteniendo vapor saturado. Hasta el momento, el refrigerante en este cambio de líquido a vapor ha absorbido calor latente que utiliza para cambiar de estado manteniendo constante la temperatura. Pero a partir de este punto, seguirá absorbiendo calor sensible y por tanto lo empleará para aumentar su temperatura, de tal forma que a la salida del evaporador habrá conseguido el refrigerante una temperatura de 10 grados centígrados. Así pues, se ha producido un recalentamiento, esto es, un aumento de temperatura en el evaporador de 6 grados centígrados, desde 4 hasta 10 grados. A partir de la salida del evaporador, el refrigerante en estado de vapor sobrecalentado continuará absorbiendo calor sensible en la tubería de aspiración del aire de ambiente hasta llegar al compresor, momento en el que su temperatura es de 12 grados centígrados. Así pues, se ha producido un recalentamiento en la tubería de aspiración de 2 grados centígrados, desde 10 grados hasta los 12 grados. En resumen, se habla de recalentamiento en la aspiración del compresor o recalentamiento total a un aumento de temperatura que experimenta el refrigerante desde que termina de vaporizarse totalmente en el evaporador hasta que llega al compresor. Por otro lado, se habla de recalentamiento en el evaporador o recalentamiento útil al aumento de temperatura que experimenta el refrigerante desde que termina de vaporizarse en el evaporador hasta que sale de él. Los valores de recalentamiento en el evaporador para una máquina frigorífica varían según el tipo de válvula de expansión utilizada, ya que como se verá más adelante, es necesario que haya recalentamiento en el evaporador para que funcione correctamente la válvula de expansión. Se puede considerar aproximadamente que el recalentamiento en el evaporador deberá encontrarse en torno a los 7 grados centígrados para válvulas de expansión termostáticas y en torno a 3 grados centígrados para válvulas de expansión electrónica. En cambio, los valores de recalentamiento en la entrada del compresor han de ser lo menor posibles y esto va a depender de la longitud de la tubería de aspiración y cómo se haya realizado el aislamiento de dicha tubería como se verá más adelante. Como resumen, el refrigerante entra en el evaporador en estado bifásico, esto es, en estado líquido con una pequeña cantidad de vapor. Al circular por el interior de los tubos del evaporador se va evaporando a una temperatura de 4 grados centígrados hasta llegar a evaporarse completamente .4V en el diagrama de presión-intalpía que puedes ver en la imagen. Sin embargo, el refrigerante aún no ha salido del evaporador y continúa absorbiendo calor sensible aumentando de temperatura hasta que sale del evaporador a la temperatura de 7 grados centígrados .5C. Luego, al circular por la tubería de aspiración sigue absorbiendo calor sensible y llega al compresor en vapor sobrecalentado a la temperatura de 9 grados centígrados .1. Por lo tanto, ha habido un recalentamiento en el evaporador de 3 grados desde el .4V hasta el .5C y un recalentamiento en la tubería de aspiración de 2 grados desde el .5C hasta el .1. Por lo tanto, para determinar el recalentamiento que se produce en el evaporador y que se denomina recalentamiento útil debes realizar la diferencia entre la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador y la temperatura de evaporación. Y por otra parte, para determinar el recalentamiento conseguido por el refrigerante hasta la entrada del compresor al cual podemos llamarlo recalentamiento total o recalentamiento en la aspiración del compresor debes realizar la diferencia entre la temperatura del refrigerante a la entrada del compresor y la temperatura de evaporación. En la imagen aparece un manifold electrónico muy útil para medir el recalentamiento. Este tipo de instrumento te proporcionará directamente el valor del recalentamiento. Se muestra aquí para que entiendas que, aunque parece un concepto teórico en la práctica se mide y que te va a permitir obtener conclusiones muy importantes sobre el funcionamiento de la máquina y una ayuda en la detención de averías. Como puedes ver, este manifold electrónico dispone de dos conectores para las ondas de temperatura y dos tomas para medir la presión. Una para la presión de baja y otra para la presión de alta. Así como otra toma de presión para servicio, como puede ser realizar carga de refrigerante a la máquina, regresar el vacío, etc. En la imagen puedes ver la instalación del manifold para conocer el recalentamiento en la aspiración del compresor. Observa que tiene instalada la sonda de temperatura en la tubería de aspiración a la entrada del compresor y la toma de presión, manguera azul, en la misma tubería de aspiración pero lo más cerca del evaporador para medir su presión. Para la medida del recalentamiento en la aspiración del compresor debes colocar la sonda en la aspiración del compresor y la toma de presión de baja lo más cerca posible del evaporador para medir así su presión. El manifold electrónico realiza la diferencia entre la temperatura medida por la sonda colocada a la entrada del compresor y la temperatura de evaporación que como veis en la pantalla es de menos 3,2 grados centígrados obtenida al medir la presión de evaporación de 1,64 bares. Es evidente que para realizar la medida correcta tienes que haber elegido en el menú del propio manifold el refrigerante con el que trabajará la máquina. Tradicionalmente no se empleaban estos manifolds electrónicos sino que se utilizaban los puentes de manómetro de frigorista mecánicos para medida de presiones y temperaturas de saturación que es también una forma más económica que el electrónico. Recuerda que el manómetro de frigorista incorpora escalas de temperatura para distintos refrigerantes por lo que para una presión dada conoces la temperatura de saturación correspondiente esto es, si mides la presión del evaporador conocerás la temperatura a la que está evaporando. Así pues, cuando utilices manómetros mecánicos para medir recalentamientos debes utilizar además un termómetro. En el esquema de la imagen te muestro cómo medir el recalentamiento en la máquina utilizando el método presión-temperatura. Este método consiste en utilizar un manómetro de frigorista para saber la temperatura de evaporación y un termómetro para medir la temperatura en la salida del evaporador o en la aspiración del compresor según que recalentamiento quieras medir. Para medir el recalentamiento útil o recalentamiento en el evaporador el manómetro de frigorista conectado en la tubería de aspiración mide la presión de aspiración y considerando despreciable la caída de presión en dicha tubería estaré midiendo la presión de evaporación por lo tanto, ya sabré la temperatura de evaporación. Por otro lado, el termómetro lo coloco a la salida del evaporador después del bulbo de la válvula de expansión y por lo tanto, sabré la temperatura en este punto. Para medir el recalentamiento total el manómetro de frigorista sigue situado en la aspiración del compresor y el termómetro lo colocaré ahora a la entrada del compresor. Cuando en la tubería de aspiración exista una caída de presión deberás añadir a la presión medida por el manómetro el valor de dicha caída de presión. Con este nuevo valor, mirarás la temperatura de evaporación que le corresponde y una vez obtenidas las dos temperaturas se calcula el recalentamiento con la fórmula indicada anteriormente. No obstante, verás esto más detenidamente en otro videotutorial. Es evidente que la diferencia entre el recalentamiento en la aspiración del compresor menos el recalentamiento en el evaporador resultará ser el recalentamiento en la tubería de aspiración. Existe otra forma de medir el recalentamiento en una máquina utilizando el método de las dos temperaturas. Con este método se mide directamente las dos temperaturas implicadas en la definición de recalentamiento mediante el empleo del termómetro. Para medir la temperatura de evaporación colocarás el termómetro a la salida de la válvula de expansión o la entrada del evaporador. Para medir la temperatura a la salida del evaporador se mide igual que en el caso anterior igual que para medir la temperatura a la entrada del compresor. Una vez conocidas las temperaturas calcula su diferencia obteniendo el valor del resultado del recalentamiento según se trate. No obstante, aunque es más sencillo de entender este método resulta ser mucho menos preciso. El recalentamiento útil tiene una importancia práctica ya que de su valor depende el funcionamiento de la válvula de expansión termostática. Por ello, deberás revisar el recalentamiento cuando el sistema aparenta no estar refrigerando bien o se haya cambiado el compresor o se reemplace la válvula de expansión o se cambie o se agregue refrigerante al sistema. Bien, espero que este video tutorial te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, manita arriba y si quieres estar informado de próximos video tutoriales que vaya subiendo anímate y suscríbete a mi canal a cadenas. Gracias, hasta luego.